Me gusta todo, es muy variable, es lindo, es muy lindo, a mí me gusta. ¿Y ha venido otros espectáculos a la Casa de la Cultura? Sí, de tango. ¿Qué le parece que haya este tipo de espectáculos en la Casa de la Cultura? Bueno, a mí me parece bien porque es más lindo con los chicos, para que se diviertan y conozcan. Me parece muy lindo, aparte yo vi el espectáculo por internet y bueno, era fabuloso, así que me gustó mucho y bueno, está bueno que puedan venir los chicos y verlo en vivo. Está bien para los chicos, nosotros no somos de acá de Merlo, somos de Mariana Costa y lo enteramos y vinimos a verlo. ¿Está emocionado de participar de este tipo de espectáculos? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué es lo que más le gusta del espectáculo? El ingenio que tiene ella para entretener a los chicos con el show que hace. ¿Y qué le parece que se brinde este tipo de espectáculos gratuitos? Es lindo, es lindo porque no cualquiera puede venir, a veces no es cierto, no se puede pagar y así gratuito, es lindo. Muy lindo, muy lindo para los chicos, vine con mi nena, con mi marido, así que muy lindo. ¿Y le gustaría venir a otros espectáculos próximamente? Sí, sí, por supuesto, porque siempre me contaron que son muy lindos los espectáculos para los chicos acá. Para compartir con los chicos, eso es muy importante, un momento lindo de pasar con ellos también y poder ver un espectáculo, la verdad que es la primera vez que puedo disfrutar de esto con los chicos y es muy lindo. ¿Y ha venido a otros espectáculos en la Casa de la Cultura? No, en la Casa de la Cultura no, en el teatro también, por ejemplo los pachuchos, todas las obras que da la municipalidad son muy lindas para los chicos.